Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Rocío Balares. Compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, con el ánimo de buscar o de encontrar una solución a la problemática que en ese entonces estábamos viviendo o estaba viviendo el magisterio por la derogatoria del decreto supremo 719, publicado en el registro oficial del 5 de mayo de 1964 y prevista en la disposición derogatoria sexta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que suprimió la jubilación adicional de las y los profesores preprimarios, primarios, secundarios y universitarios, establecida con el 5% de los aportes personales del magisterio y similar porcentaje del Estado como patrono es que diciembre del 2012 presenté el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural para la restitución de la jubilación adicional al Magisterio Fiscal Nacional. Y este proyecto, estimada presidenta y compañeros asambleístas, lo presenté no con el ánimo de figurar en el anterior periodo legislativo o de configurar un determinado número de proyectos presentados en mi calidad de legisladora, sino con el ánimo de encontrarle una salida a la situación por la que hasta la fecha de presentación de mi proyecto atravesaban 6.813 profesores y profesoras que se jubilaron desde abril de 2011, a los que erróneamente, pues de humanos es errar, se les conculcó un derecho legítimamente adquirido como el de percibir una jubilación adicional en base a los aportes que de sus sueldos realizaban, los que en muchos de los casos fluctuaban en los 240 dólares mensuales. La diferencia de la ley inclusive se evidenciaba en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, cuando dice en el segundo inciso que se sectúa del ámbito de esta ley a la educación superior, sin embargo, al derogar el decreto 719, también suprime los beneficios de la pensión adicional del magisterio universitario, cuyo ámbito le corresponde exclusivamente a la Ley Orgánica de Educación Superior, a la LOES, en la cual se legislan todos los aspectos concernientes a los docentes de este nivel, pero igualmente se omite el tema de la jubilación adicional de las y los docentes del sistema de educación superior. Y es que ninguna de estas dos leyes dicen nada respecto del derecho que las y los docentes tienen sobre el porcentaje económico aportado deducido de sus sueldos, por lo que esta reforma lo que propendía es restituir el derecho de los maestros jubilados, luego de toda una vida de sacrificio y dedicación a una tarea tan noble como es la educación y el desarrollo de la ciencia y la cultura. Y lo hice, compañera Presidenta de la Comisión, porque encontré otras normas, entre otras normas se proponía plazos para la devolución de los recursos, lo que eran recursos privados, dinero aportado por las y los maestros de sus sueldos, al mismo que se proponía que en caso del que el Magisterio Nacional deseare voluntariamente seguir aportando para seguir percibiendo este beneficio adicional, lo hiciere sin que el Estado aporte dinero alguno. Sin embargo, en las semanas posteriores a la presentación de mi proyecto, el compañero arquitecto Fernando Cordero, entonces presidente de esta Asamblea Nacional, reconociendo el problema social ocasionado por la LOEI, tuvo la feliz iniciativa de realizar una gestión directa ante el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el ministro de Finanzas para que se restituyan los beneficios conculcados a mis colegas maestros, gestión que hasta la fecha ha dado sus frutos encontrándose en curso el pago de los haberes correspondientes a esta jubilación a las y los maestros, subsanándose de esta manera la problemática que motivó la presentación de mi proyecto de ley. Por este motivo es que en mi calidad de proponente de esta iniciativa acepto gustosa el archivo de la propuesta, sin embargo, de lo cual reitero que entre los motivos por los que argumento en el informe la necesidad del archivo debió mencionarse que se lo hacía en virtud de que ya se encontraba en curso la solución de la problemática que ocasionó la propuesta de este proyecto de ley, merced a la gestión que antes he mencionado. Así, al aceptar gustosa el archivo de este proyecto, manifiesto sentirme plenamente satisfecha del deber cumplido, pues para eso estamos las y los legisladores, para atender las necesidades que con el pasar del tiempo evidencia la sociedad ecuatoriana. No se diga un gremio tan importante como es el Magisterio Nacional. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.